Ayer, el rayito de anoche, creo que me mató una vaca, o no, fueron dos, capaz que tres, o fueron cuatro, o no, eran cinco, y unas cuantas más. Todas para la feria. Esta tuvo la culpa por comer alambre, que hija de puta. Ahí está la otra, la que estaban haciendo está de jerenguadas. Mira, linda pose, Muriel. Esta acá como que besó la tierra. Mierda. Esto, tres se va acá menos palta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.